Alma de Cristo, santifícame, si tu problema es que has perdido el ánimo, el alma que le ponías a la vida se te ha ido, si has perdido la ilusión, la alegría, la motivación en el hacer las cosas, en el levantarte cada mañana, si ahora eres un cuerpo sin alma, que se mueve como un robot, como un autómata que funciona, cumple, trabaja, pero sin alma, entonces repite conmigo, repite con fuerza, Alma de Cristo, santifícame, estás pidiendo con esto que sea la misma alma de Cristo la que te renueve, la que cure tu falta de ánimo, la que te cure de esa tristeza y depresión, estás pidiendo que sea la misma alma, la misma fuerza, el mismo ánimo interior de Cristo, el que te vivifique, el alma que movía a Cristo, era el Espíritu Santo, el que hace nuevas todas las cosas, el alma que movía a Cristo desde dentro, era toda esa fuerza santificadora que da el Espíritu Santo, si no tienes esa fuerza para amar, para afrontar la vida, pide ahora mismo, dile a tu Señor, Alma de Cristo, santifícame, Cuerpo de Cristo, sálvame, si tu problema es de cuerpo, padeces una enfermedad grave, tu cuerpo se está deteriorando cada día, y ya no puedes funcionar con normalidad, pide con fuerzas, Cuerpo de Cristo, sálvame, si no has cuidado la salud de tu cuerpo, abusando de las drogas, abusando de las drogas, del alcohol, del exceso de trabajo, de la falta de sueño y descanso, dile a tu Señor de corazón, Cuerpo de Cristo, sálvame, si alguien le ha hecho daño a tu cuerpo, lo han maltratado, lo han abusado, lo han violado, no lo han respetado ni cuidado, dile al Señor, Cuerpo de Cristo, sálvame, si tú has dañado el cuerpo de alguien, no lo has cuidado, lo has maltratado, abusado, violado, pide al Señor Jesús, Cuerpo de Cristo, sálvame, si eres incapaz de expresar amor con tu cuerpo, de dar caricias, de abrazar, de dar y recibir corporalmente el amor de los demás, y a los demás, dile a tu Señor, Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, sálvame, Sálvame, Sangre de Cristo, embriágame, si tu problema es que vives aburrido, vives sin sentido la vida, no has encontrado tu pasión, tu vocación, tu propósito, vives con la constante sensación de frustración e incapacidad, pide al Señor con fuerza, Sangre de Cristo, embriágame, cuando te embriagas con Cristo, bebiendo de su sangre, esta embriaguez, te puede transportar a lo mejor de ti mismo, esta embriaguez de Cristo, puede sacarte de un estado de incapacidad, y hacerte capaz de todo, la embriaguez con la sangre de Cristo, la embriaguez que da el Espíritu Santo, te da fuerza, alegría, te empodera para amar, para ser feliz, y para afrontar la vida, con pasión, con vocación, con propósito, porque sólo la sangre de Cristo, sólo el Espíritu de Dios, puede embriagarte, de tal manera, puede hacerte entusiasmar, de tal manera, que tu vida, viva, en el éxtasis, de amar, de servir, de alabar, si te falta esa embriaguez del Espíritu Santo, pide al Señor con fuerza, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, si tu problema es que te sientes sucio, sucia, manchada por tus pecados, manchada, manchado por tus errores, por malas decisiones, por historias turbulentas, en las que te has ido, mediendo, envolviendo, si ese es tu problema, pide al Señor que limpie tu vida, y dile de corazón, agua del costado de Cristo, lávame, si experimentas que tu mente está sucia, que tus pensamientos no son limpios, sino que están llenos de maldad, de odio, de venganza, de impurezas, pide al Señor que limpie tu mente y dile, agua del costado de Cristo, lávame, si sientes que es tu corazón el que está sucio, con sentimientos egoístas, sentimientos de odio, de rencor, de ambición, de envidia, de celos, sientes que tu corazón está invadido y sucio de todo tipo de malos sentimientos, entonces dile a tu Señor, agua del costado de Cristo, lávame, si tus manos están sucias, si tu cuerpo está sucio por malas acciones, si todo tu ser necesita una limpieza profunda y radical, grítale al Señor ahora mismo, agua del costado de Cristo, lávame, 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 pasión de Cristo, confórtame, si la pasión de Cristo está visitando tu vida o la de tu familia, si estás pasando por un gran sufrimiento, si estás atravesando grandes problemas, incomprensiones, deudas, inestabilidad, traiciones, discusiones, soledades, violencia, todo lo que significa participar de la pasión de Cristo, con toda la carga de dolor e injusticia que esto implica, dile a tu Señor de corazón, pasión de Cristo, confórtame, pasión de Cristo, consuélame, si tus heridas siguen supurando y doliendo, si te sientes solo o sola en medio de esa enfermedad, si ya la cruz está pesando demasiado y estás en el suelo, caído bajo el peso de ella, entonces levanta tu corazón desde el suelo a tu Señor y dile, pasión de Cristo, dame fuerzas, pasión de Cristo, dame fuerzas, pasión de Cristo, consuélame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, si tu problema es la oración, si no sabes cómo orar, si sientes que Dios no te escucha, que no te puedes concentrar, que no sabes qué decir y cómo decirle a Dios lo que estás viviendo, lo que te pasa, lo que te preocupa, si te sientes como aquel hombre mudo del Evangelio que no podía articular palabra, impotente, incapaz de poder expresarse, no solo ante Dios, sino ante sí mismo, ante las personas que ama, si no encuentras palabras, si estás como mudo por dentro, solo repite conmigo al Señor, oh buen Jesús, óyeme, pídele que te oiga, aún con lo que no te atreves a decir, pídele que te oiga, que oiga los gemidos de tu corazón, lo que todavía no llega a ser palabra, ni grito, simplemente es un gemido, el Señor puede escucharlos, porque su oído percibe todo lo que te pasa, y antes que la palabra llegue a tu mente o a tu boca, Él ya sabe lo que quieres decir, Él ya sabe lo que no te atreves a decir, lo que no te atreves a confesar, lo que no te atreves a pedir, dile al Señor que te cure, de ser como aquel mudo del Evangelio, y dile con todas tus fuerzas, oh buen Jesús, oh buen Jesús, óyeme, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, si te sientes en peligro, si necesitas protección, si no sabes dónde refugiarte en medio de la tormenta por la que estás atravesando en este momento, dile a tu Señor, dentro de tus llagas, escóndeme, que tus santas llagas sean mi refugio, mi escondite, dentro de tus llagas, escóndeme, si estás viviendo en la superficialidad de la vida, si le falta hondura, a tu mirada, hondura tus palabras, hondura tus relaciones con los demás, y con la vida, y con Dios, si te falta esa profundidad, esa hondura, dile al Señor, que te introduzca en la profundidad de sus heridas, desde allí la vida se ve de otra manera, dile a tu Dios, dentro de tus llagas, escóndeme, y que desde el refugio, de tus santas llagas, y que desde la hondura de tus santas llagas, viva yo la vida, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas, que me aparte de ti, si tu problema, es que te sientes lejos de Dios, experimentas, que poco a poco, te has ido alejando de él, de sus mandamientos, de su presencia, de su palabra, dile con todo tu corazón, no permitas Señor, que me aparte de ti, si experimentas, que las cosas de la vida, circunstancias, amistades, trabajos, personas, te están apartando de Dios, te están alejando de él, corre donde tu Señor, y dile ahora mismo en tu corazón, Señor, no permitas, que me aparte de ti, no permitas, que me aleje de ti, del enemigo, defiéndeme, si estás experimentando, que las fuerzas del mal, te atacan por dentro, y tu espíritu está desanimado, inundado de tristeza, inclinado a cosas malas, a cosas bajas, o flojera espiritual, dile al Señor Jesús, del enemigo, defiéndeme, defiéndeme por dentro, y si estás, experimentando los ataques del mal, desde fuera de ti, y calumnias, violencia, difamación, injusticias, deudas, y todo tipo de maldad, está golpeando tu vida, y la de tu familia, dile al Señor Jesús, con todas tus fuerzas, del enemigo, defiéndeme, defiéndeme Señor, de esas personas, defiéndeme, de esa situación, del enemigo, defiéndeme, 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 en la hora de mi muerte, llámame, si estás experimentando los lazos de la muerte, los lazos de la muerte, que trae el pecado, que ha tocado tu vida, los lazos de la muerte, en los que te ha dejado el desamor, la tristeza, el engaño, la mentira, si los lazos de la muerte espiritual, te están alcanzando, clama al Señor y dile, en la hora de mi muerte, llámame, llámame Señor, y pronuncia mi nombre, como hiciste con Lázaro, y se levantó de la tumba, cuando tú lo llamaste por su nombre, pronuncia mi nombre Jesús, y saldré del sepulcro, en el que me encuentro, pronuncia mi nombre Jesús, y saldré del sepulcro, en el que me han metido, si experimentas la fuerza, de los lazos de la muerte física, a través de los dolores, de tu enfermedad, de la enfermedad, de un ser querido, si tu cuerpo, ya no va respondiendo bien, a los medicamentos, a las terapias, y se va degastando, poco a poco, invoca a tu Señor, y dile, en la hora de mi muerte, llámame, llámame con fuerza Señor, tómame de la mano, y levántame, como hiciste con aquella niña muerta, y le dijiste, talitacum, a ti te digo, niña, levántate, así llámame Señor Jesús, y levántame, levántame de los lazos, de cualquier tipo de muerte, en la hora de mi muerte, llámame, llámame fuerte Señor Jesús, por mi nombre, llámame, y mándame ir a ti, si te sientes como aquel hijo pródigo de la parábola, que ha desperdiciado gran parte de su vida lejos de Dios, y no sabe cómo regresar a la casa de su Padre, dile con todas tus fuerzas, Jesús, mándame ir a ti, si estás en medio de la tormenta, asustado, asustada, viendo y padeciendo toda clase de angustias y peligros, igual que San Pedro, en medio de la tormenta, le dijo al Señor Jesús, mándame ir a ti, caminando por encima del agua, dile tú a tu Señor, mándame ir a ti, por encima de estas aguas, que inundan y quieren inundar mi barca, Señor Jesús, mándame ir a ti, por encima de todos estos problemas, mándame ir a ti, por encima de todo lo que estoy viviendo, mándame ir a ti, por encima de esta tormenta, que nada ni nadie me cambie el rumbo, en todo y por encima de todo, Señor, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, sí Señor, porque sólo los vivos te alaban, sólo los santos ven tus obras y rompen en alabanzas a tu nombre, sí Señor, porque quiero vivir en medio de tus santos, cerca de aquellos que te honran y te aman aquí en esta tierra, para alabarte a cada instante, a cada paso, en cada momento de mi vida, haz que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, haz que viva en la alabanza, en el gozo perpetuo de ver tus obras, y maravillarme con ellas, Señor, haz que con tus santos aquí en la tierra, y con tus santos allá en el cielo, pueda alabarte eternamente, por los siglos de los siglos, amén.